Es que estoy hasta aquí con vos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llevamos cuánto tiempo los dos aquí en la isla. ¿Eh? Nani y Napo. ¿Cómo no voy a estar cabriando? Oye, perdóname, pero yo soy náufrago. No vengo a pagar manda aquí, ¿oíste? ¿Sabes qué? Náufraguito. Ya, ya, sale, sale. Oye, ¿por qué no así algo va a sentirme mujer? Mira, no vengáis a despertar mis instintos. Porque si se me despierte el animal que hay dentro de mí, me va a durar menos que la nieve de la BIM. Pero ¿sabes qué? Dame un besito primero. Si te ponéis la máscara en la sanita básquet, te doy un beso. Pero te lo doy en la frente. Sí, simpático, ¿no? Qué simpático él. Dame un besito. Ya, 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 ya. Está que cortáis la huicha, ¿por qué no te tiráis al mar? Mira la cantidad de lobos marinos que tiene ganas de comer ahí. ¿Y por qué quiero los lobos marinos yo? ¿Alguno de estos, alguno de ustedes se la comería a ella? ¡No! Oye, ya, que soy cruel conmigo. No tenés cabreado. Tú, tú, tú. Pregunta tú si puede despertarle el apetito sexual a alguien. Pregunta tú, a ver, para que veáis que no son cosas mías. Ah, no, ¿no son cosas tuyas? Hola, peladito. Estáis bueno, ¿ah? No, soy muy cabro pa' mí. Pero aquí me encontré uno. Hola. Oye, oye, si buscáis por año, va a haber que salga el tarpito de ropa acá, ¿o? Porque confórmate con lo que hay nomás. Pero déjale, déjale que conteste. ¿Usted cree que yo puedo despertar el apetito sexual en alguien? ¡No! ¡Avántate que son pesados! ¿Viste que no es cosa mía? ¿Y yo puedo despertar el apetito sexual de alguien? ¡No! Muchas gracias. Mira, para arreglar nuestra situación, vamos a llamar a un sexólogo. Para que nos oriente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, aló. ¿Con el sexólogo Morandé? Sí, sí, con el mismo. Oiga, por favor, ¿por qué no viene a la isla para que arregle una situación sentimental aquí, por favor? Ya voy al tiro, ¿ah? Ya, y tráigase al Tony Bell, que tiene más sexy que esta vieja, ¿ya? Ya voy al tiro, señor, que no le oigo bien, ¿ya? Ya, ya, por favor, lo esperamos. ¿Sabés? Ahora vamos a saber quién es el que está fallando. Ahora voy a tirar. Ya, aquí, Amal. Ya, aquí, Amal. Llega el Chique en su malsá y ha naufrado a visitar. Llega el Chique en su malsita navegando en alfamón. Llega el Chique en su malsá y ha naufrado a visitar. Llega el Chique en su malsita navegando en alfamón. Señora, ¿cómo le va? Muy bien, señor. Buenas tardes, sacrificado hombre, pueblo. ¿Cuál es el problema aquí? Oiga, podría arreglar esa muestra de hombre. ¿Por qué no me le pasa por detrás a ella? No, 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 no. ¿Tengo que arreglar qué, perdón? Esa muestra de hombre sí la puede arreglar. ¿Qué pasa, Bambam? ¿Qué pasa que no quería atacar a esta modelito? Modelo esta. A ver, sin llorar por la tele, no va, papá. Y a la hora de la isla nada con vos. ¡Está madre! Mírala bien, doctor, mírala bien, mírala. Mira, es tan fea que cuando ella nació, la mamá le dijo al papá, mira viejo, ese es un tesoro. Y el papá le dijo, tenés razón, hay que enterrarla, la hija. Lo que pasa es que este no es capaz de conquistar a nadie. Pero yo te voy a explicar una cosa, Náufreguito, querido. Para conquistar a una mujer, viejo, siempre hay que, hay que invertir un poquitito, hay que llevarle un regalito, nunca llegar con las manos vacías, algún regalito. Y el otro día le di el manso paquete. Paquete, paquetito. Y eso es mucho. Le regalé un poncho. ¿Para el frío? No, pa' taparle la cara. Mírala, fue vos. Yo te conozco, vos sois macho, macho. Macho, macho, macho. Soy tan califa, pero tan califa, que si hago pipí al lado de un bosque, puedo provocar un incendio forestal. ¿Incendio forestal? No es capaz de prender una vela y hacer un... ¡Cachiforra! Oiga, bueno, yo le voy a decir la verdad. Quiero que se junte un poco. La verdad que como pareja los veo que andan ahí nomás. Ah, malón, más bien. Así que le voy a hacer un cuestionario. ¿Les parece que le hago un cuestionario? Porque a mí me gustaría que se arreglara, ¿no? Voy a cortar el... Oiga, las tijeras malas, estas están todas oxidadas. ¿Qué tiene? Voy a cortar el pasto. Pero no se preocupe, quiere que yo le enseñe a afilar. ¿Dónde está mi dremel, por favor? También se me va a afilar. Venga, 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 venga. Yo le voy a explicar que usted siempre aquí en la isla tiene que tener la dremel. Porque esta tijera, es cierto, está mellada, ya no quiere más. Pero para eso yo tengo mi dremel. Primero que nada, como siempre, me pongo las antiparras para que no me vayan a saltar nada a los ojos. Luego... Siempre hay un dato que es muy cierto. Para aquí hay que tener un primo. Uno se las pone... Pero en los ojos me los voy a salvar. Mira. Luego la tienes, en este caso la tengo yo, con la lija. ¿Ves tú? Vamos a lijarla y vamos a sacar filo, mira. La vamos a limpiar aquí bien y le vamos a hacer filo para que... Está medio arroma. ¿Se fijáis? Todo esto con la dremel. Mira, pero mira cómo la estoy dejando, nueva. Esa es una afiladora. Sí, señora. Desgraciadamente no la podemos llevar para la isla porque no... No puedo hacer trasplante todavía de dremel, ¿ah? Pero mire, 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 mire. ¿Mire cómo la estoy dejando, pues? Nueva. ¿Ves? Y esto usted todo lo hace con la dremel. Y esto todo usted lo hace con la dremel, que es la... Es la maquinita que todo el mundo tiene porque es para usar el ingenio. Es una máquina ingeniosa para que la inteligencia... Herramientas para la imaginación es la dremel. Cuando usted tenga cualquier cosa, usted afile su tijera de podar, lo que usted quiera, siempre con su dremel. Haga cosas entreverías. Ocupe la imaginación y tenga una dremel. Ya. Les decía yo que como pareja los veo bastante mal, así que les voy a hacer un cuestionario. ¿Les parece...? Ya, pero pregúnteme lo más, pues. Yo estoy dispuesto a contestar. Pregúnteme. Elbecia. Sí. ¿Usted duerme en traje de Eva? Claro. Toda mi vida he dormido en traje de Eva. Pero viera usted lo apolillado que tiene el traje. ¿Qué va a hacer? ¿Está muerta? ¿Por qué lo pone ahí si usted es sexólogo? Usted está bien, ¿no? Es que en la noche es que quería verle el corazón. ¿En la noche para qué lado duermen? Yo duermo para el lado que me quedo dormido. ¿Ah, sí? ¿Y ya sabes qué? Yo me quedo así dormía, así dormía mirándolo a él. A ver si tiene alguna recaída alguno de este. Pero a veces que nada. Es como mercaer este. Es el mercaer, no puedo. Usted en la mañana, ¿no le dan ganas de mañana a mañana? ¿En la mañana? ¿En la mañana? Pero mírela. Mañana, mañana. Mirela, doctor, si tiene menos curva que una pista de aterrizaje, poñal. Oye, ¿qué? ¿Cómo será de fea que cuando se mira al espejo la sombra se agacha para no verla, poñal? Así, ¿no? Échame talla nomás. ¿Y cómo yo no digo nada que vos tenís menos cogote que una lata de Coca-Cola? ¿El cogote almeja? No, y esa que estoy hablando del cogote de arriba. Que lo ojo. Nada. ¿Pero no es el cogote, nada? Nada. ¿Es nada? ¿Está bien, doctor? ¿Se siente? No, nada. Ya. Usted debe saber que hay cocinas a vieja leña. Cocinas a leña vieja. ¿Sabía usted, o no? Sí, sí. Que todavía calientan, po. ¿Por qué te lo oí? Pero son cocinas bien cuidadas, pues. Ahora sí, tú que niño te regala una lavadora y así la escena de... ...sexo con amor arriba de ella con la vieja, ¿verdad? Oye, ¿cómo pasis? ¿Cómo te gustaría, vieja, que te partiera la lavadora? ¿Cómo te gritarías ir como avanzando pingo, ah? Es que hiciste un mal agradecido. ¿Cuánto tiempo que no te subiera la lavadora, vieja? Déjame tomarte las presiones. Yo creo que anda tan perdida que se metería adentro la lavadora. ¿Qué? Si vos soy mal agradecido, batón. El otro día le regalé una pipa con una foto mía. ¿Una qué? Una foto mía, una pipa. Por eso dejé fumar, po. Para la pinta, ahí está bien. Señora, usted ya, cortemos la broma de la lavadora, la cuestión... ¿Desde hace cuánto tiempo que no respira cortito? Desde que tuve el último resfriado. Mano en el corazón. ¿Qué sentiría usted, mi querido amigo, si pillara a esta náufraga con otro náufrago? Si pillo a esta náufraga... A esta náufraga con otro náufrago. Lo primero que hago, al otro náufrago le entrego el bastón y el perro y se los tiro al agua. ¿Por ciego? ¿Por qué tiene que ser ciego para meterse con esta vieja? Vaya a seguir, vaya a seguir. Señora, voy a empezar a dar mis conclusiones médicas. Para mí que este señor tiene una tranca. ¿Y de qué le sirve? Una tranca mental, señora. Ah, eso sí. Mire, señor sexólogo, ¿por qué no me presta a mí la balsa y yo lo dejo una noche con esta vieja? ¿Conmigo? Con usted. Yo le voy a decir una cosa, señora. Sí. Le voy a dar un consejo. Demelo, no. Dele un beso así como jugando, como no, 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 no planee, sino que como sorprenda, así como que juegue, baile, da un beso. Miren la grandad de sexóloga, sexóloga la grandad. Y la pintita, andé vendiendo dulce de la lingua. Te queda algún chilenito. Ella de orientadora. ¿Va a las seis están los berlines? ¿Va a las seis? Tiene más rollos que Coda, güey. ¿Qué onda más? Estoy tratando de ayudarte. Una manito. Aguejilado. Aguejilado. Dale un besito arreglado, hombre. Háseme caso, si yo estudié para esto. ¿Y por qué no jugamos a la magia? ¿A la magia? Yo le digo que si usted se da un besito se arregla todo, ¿ah? ¿Con un beso? No, 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 no. Dale para allá. ¿Se lo doy? ¿A quién quiere jugar? ¡No, dale para allá! ¡No, dale para allá! ¡No, dale para allá! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso ya! ¿Por qué mejor no jugamos a la magia? ¿Qué es lo que es eso, jugar a la magia? ¿Cómo es eso? Mira, tú le echas un polvo y yo desaparecio. ¡Oye! ¡No, dale para allá! ¡Adiós! ¡Amor! ¡Qué te va a ir bien! ¡Amor! ¡Amor que te arreglo! ¡No, dale para allá! ¡Qué te marco! ¡No, dale para allá! ¡Franco! ¡El beso ya bien! ¡Han estado aquí en el naufro con Morandé, con compañía!